Nuevo round judicial en la demanda de Gustavo Petro contra el expresidente Andrés Pastrana. Suscríbete a AMG Noticias, activa las notificaciones para recibir noticias de última hora y las mejores columnas. Y por favor apóyanos con nuestra causa a través de SuperTags. Comienza el segundo round judicial en la demanda que radicó el pasado 28 de mayo Gustavo Petro Urrego contra el expresidente Andrés Pastrana Arango y su hermano, el periodista Juan Carlos Pastrana, por una serie de publicaciones hechas en la Vex Sociales. Después que el juzgado 57 civil del circuito de Bogotá determinara que los hechos demandados por el jefe de estado debían ser conocidos por la justicia contencioso administrativa, se hizo el respectivo reparto judicial con el fin que se les vuelvan las pretensiones. Semana pudo establecer que será el juzgado sexto administrativo en la sección primera oral de Bogotá el que evina los alcances de la acción judicial, que advierte que con las publicaciones en redes sociales se está afectando tanto el buen noble como la honra en la presidencia de la república y del jefe de estado. En la demanda se citan varias publicaciones hechas desde el 13 de septiembre hasta el 2 de diciembre de 2023 por Juan Carlos Pastrana, que cuenta con 246 mil seguidores, que relaciona a Petro y su gobierno con organizaciones de narcotraficantes y actos de corrupción. Petro calificó estas publicaciones como mentirosas, difamatorias y lesivas de la honra y buen noble, las cuales afectan su dignidad tanto del presidente como del estado colombiano, hecho por el cual reclamaba varias acciones de reparación y excusas públicas por parte de los hermanos Pastrana-Araña. En dos oportunidades el expresidente Andrés Pastrana le pidió a la presidencia de la república aclarar los hechos de la demanda y por qué fue vinculado a la acción judicial, sin embargo desde el ejecutivo no le ha respondido. El presidente Petro tiene un proceso penal vigente contra Pastrana después de la denunciado por los delitos de injuria y colombia. En este expediente en enero pasado fueron citados a una conciliación en el búnker de la Fiscalía General en Bogotá. Sin embargo, el exmandatario no se retractó de los señalamientos hechos por supuestos ingresos de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial en 2022. En la diligencia, según se conoció, la defensa de Petro le pidió una reparación económica simbólica de 100 salarios mínimos legales vigentes, aproximadamente 130 millones de pesos, a Pastrana por perjuicios morales, la cual deberá ser donada a una fundación sin fines de lucro, seleccionada de común acuerdo que trabaje en pro de las víctimas del conflicto y en la promoción de la paz y la justicia social en Colombia. Se lee en el documento. Esto por considerar que con las publicaciones hechas se habían afectado sus derechos al buen nombre y la obra. Este acto no solo simboliza la reparación del daño causado, sino que también contribuye a un bien social mayor, la paz. En la propuesta de conciliación puesta de presente por Petro se pedía una retractación pública de las afirmaciones que hizo en noviembre de 2023, específicamente negando la supuesta alianza de mi gobierno con el narcotráfico, bajo el pretexto de la paz total. Además, le pidió al expresidente que sastenga a realizar cualquier tipo de publicación en las que se difame o se imita a declaraciones que lo vinculen con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Ninguna de estas condiciones va aceptada por el expresidente Pastrana, que consideró que con estas acciones judiciales lo único que se quiere es afectar al derecho a la libertad de expresión que tienen todos los colombianos. Igualmente aseguró que se busca afectar a la oposición que ha sido bastante crítica de su gobierno. ¿Qué opinan de este pleito en Tandras Pastrana? Y el presidente Gustavo Petro, por favor, dejen sus comentarios. ¡Gracias por ver el video!